Capítulo 3 Y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a dos del mes, en el cuarto año de su reinado. Estas son las medidas de que Salomón fundó el edificio de la casa de Dios. La primera medida fue la longitud de sesenta codos y la anchura de veinte codos. El pórtico que estaba en la delantera de la longitud era de veinte codos al frente del ancho de la casa, y su altura de ciento y veinte, y cubriólo por dentro de oro puro. Y techó la casa mayor con madera de haya, la cual cubrió de buen oro, e hizo resaltar sobre ella palmas y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas por excelencia, y el oro era oro de parvaín. Así cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines por las paredes. Hizo asimismo la casa del lugar santísimo, cuya longitud era de veinte codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de veinte codos, y cubrió la de buen oro que ascendía a seiscientos talentos. Y el peso de los clavos tuvo cincuenta ciclos de oro. Cubrió también de oro las alas. Y dentro del lugar santísimo hizo dos querubines de forma de niños, los cuales cubrieron de oro. El largo de las alas de los querubines era de veinte codos, porque la una ala era de cinco codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra ala de cinco codos, la cual llegaba al ala del otro querubín. De la misma manera la una ala del otro querubín era de cinco codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra ala era de cinco codos que tocaba al ala del otro querubín. Así las alas de estos querubines estaban extendidas por veinte codos, y ellos estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de cárdeno, púrpura, carmesí y lino, e hizo resaltar en él querubines. Delante de la casa hizo dos columnas de treinta y cinco codos de longitud, con sus capiteles encima de cinco codos. Hizo asimismo cadenas en el oratorio, y puso las sobre los capiteles de las columnas, e hizo cien granadas, las cuales puso en las cadenas. Y asentó las columnas delante del templo, la una a la mano derecha y la otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda, Boaz.